... 36 años parece que cumple Madonna. Bueno, tengo algunos agradecimientos a las chicas de la revista El, que han mandado la edición del mes de agosto. Aquí está la tapa, a ver que no brille. También Liliana Misraji me ha mandado un libro, Las Mujeres y la Culpa. Liliana la vamos a invitar pronto al programa para charlar de este tema. Y también a Susana Silvestre le quiero agradecer este otro libro, Mucho Amor en Inglés, un libro editado por MC. Y salió otra revista, salió una revista nueva. Se llama TV y novelas. Su director es La Fauci, aquí está el primer número. Así que muchas gracias también por enviarla. Y también gracias a la gente de Página 30, especialmente a Liliana Daunes, que me mandó el número del mes de agosto. Último momento, dice la tapa de la revista, alude a estos operativos, operaciones de prensa, y viene de regalo con el cassette de Aladino y la Lámpara Mágica. Bueno, gracias a todos. Les voy a presentar ahora una nota con Teresita Garbesi. Saben que Teresa es una modelo, en realidad es modelo de alta costura. Trabaja en la conducción del programa Bienvenidas, que emite América 2, de lunes a viernes por la mañana. Vamos a ver qué nos cuenta Teresa. Una mujer elegante, sí, es aquella, bueno, que tiene como base en su guardarropa un traje sastre, pero también es una chica elegante, aquella que usa un jean con un blazer y una remera blanca, por ejemplo, y tal vez un collar de perlas. O sea que no tiene que ver exactamente con, ni con la moda, tiene que ver con el estilo de la mujer. Empecé hace 17 años, cuando yo tenía 18. En ese momento hice un curso de modelos con Tatana Ruiz, ella me dijo, fui con una amiga que me dijo, tenés que hacerlo, yo le hacía desfiles a ella en su casa. Y bueno, hice ese curso y me encantó, la verdad que me empecé a divertir, vino otra amiga, me dijo, vení, vamos a presentarnos a una botec para hacer un desfile. En ese momento, por supuesto, no había agencias. Era un momento donde además no empezaban muchas modelos, nuevas, como si yo te dijera que aparecía una cada año. Entonces, venían, bueno, llegábamos nosotras y estaban ese, Tete Gustaro, Mora Furtado, Ana María Soria, Evelyn, bueno, nos recibían con los brazos abiertos. Llegó una modelo nueva, era realmente muy lindo. Yo empecé con Ginette, con Nenechi Galotti, con un grupo muy, muy lindo. Lo que estoy haciendo ahora es una participación en Bienvenidas. Hago la parte de la moda y la parte de belleza. Describo lo que tengo puesto, muestro, llevo invitados que tengan que ver con la moda. Y cómo empezó, empezó por una propuesta del productor, nace una productora independiente, la agencia NAT, bueno, que me llamó para hacer esto, y empecé con muchos nervios, tratando de aprender lo que es estar adelante una cámara, manejarme con esto, que no me resultó nada fácil durante el primer año. Y bueno, y ahora ya le empecé a tomar un poquito de cariño y realmente me está gustando mucho. Canta Armani, me gustan, en este momento está de moda también todo lo que sea la moda oriental. Y de los nacionales, te diría que respeto a muchos. Yo trabajé con todos los mejores diseñadores acá en la Argentina. Les tengo a todos mucho, mucho cariño y a todos los respeto en alguna rama de la moda. Hay quienes se destacan más en la parte de noche, hay quienes se destacan más en la sastrería. Es como que todos tienen algo que por esa razón duran y tienen tanto éxito en algo, tienen un fuerte, como lo tenemos nosotras, como lo tenemos las modelos. Hay quienes se manejan bárbaro con jeans y traje de baño y hay quienes nos manejamos mejor con ropa de noche. O sea que tenemos un estilo y eso nos marca un camino en nuestra carrera. Tengo aquí un cable de Washington que dice que John Bobbitt quiere olvidar definitivamente el pasado y reclama el cuchillo usado por su enfurecida esposa para cortarle el pene, pero ahora ese instrumento resulta que vale miles de dólares. Bobbitt pidió a un juez la restitución del cuchillo empleado en los tribunales como prueba contra su mujer Lorena, considerada inocente por insania temporal, pues le cortó el pene en un ataque de ira después de haber sido golpeada y violada. Los coleccionistas opinan que la inusual arma puede costar ahora miles de dólares y que su devolución no será nada fácil. Bueno, rayados hay en todas partes. Además, este señor Bobbitt parece que ha tenido un ofrecimiento para filmar una película pornográfica y mostrar la raza que le debe haber quedado por allí por un millón de dólares. Bueno. Gracias. 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 Gracias.